¡Dime que has encontrado algo! ¡Ya perdimos gran parte de la isla por ese cromo! En la pantalla de juego podréis ver los nombres y las puntuaciones de los jugadores que mantienen las primeras posiciones y se irá visualizando el total de todos los puntos correspondientes a cada participante con sus correspondientes nombres. El día 30 con el cierre de puntuaciones saldrán los 3 ganadores correspondientes a una skin de 1.500 pavos para el jugador que más puntos haya conseguido durante el mes, una skin de 1.200 pavos para el jugador que quede en segundo lugar y una skin de 800 pavos para el jugador que quede en tercer lugar. También repartiremos 8 premios más, los cuales podréis ganar interactuando con el chat mediante las preguntas que os iré formulando entre partida y partida, acumulando un punto interactivo el jugador que primero conteste acertadamente a la pregunta. No se podrán ganar 2 puntos interactivos seguidos, por lo cual el jugador que haya ganado un punto no contará para la siguiente pregunta. El día 30 se sumarán todos los puntos y el jugador que más puntos obtenga ganará un premio de 500 pavos y los 7 siguientes jugadores con más puntuación ganarán 2 puntos pavos cada uno. Los 3 jugadores que ganen las skin en el Battle Royale no contarán para los premios de los Juntos Interactivos en caso de quedar entre los 8 ganadores. Hemos abierto una suscripción al canal llamada Competidor Fortnite con un coste de un euro y el dinero recuidado se utilizará para costear los premios del campeonato, así que si queréis apoyar al canal y que los campeonatos sigan adelante, podéis haceros miembros por tan solo un euro. Por supuesto que no es necesario ser miembro del canal para participar en el campeonato y que los suscriptores que no puedan hacerse miembros no hay ningún problema, solo es una manera de apoyar al campeonato para los jugadores que puedan y quieran colaborar. Dicho esto, os espero a todos el martes día 1 de noviembre a las 10 de la noche en YouTube con los picos en la mano para convertiros en el próximo campeón absoluto del campeonato de partidas privadas de Fortnite del mes de noviembre. Dudas y sugerencias en la caja de comentarios y afinar la puntería porque el mayor campeonato de partidas privadas de Fortnite vuelve en noviembre. ¡Gracias!